Música Abrimos la semana con este título de etapa para este lunes 27 de febrero de 2023. Terminó la fiesta, el sol volvió a conectarse con los sanjuaninos. Después de una semana lluviosa que forzó la postergación de la noche final, este domingo se pudo mostrar a todo el país el espectáculo de cierre en el escenario mayor del Costanera Complejo Ferial. La fiesta nacional del sol volvió a pleno después de la pandemia con fuerte respaldo popular y algunas materias pendientes. Y hay una gran foto de una de las postales que dejó este espectáculo, este espectáculo conectados, que por primera vez en la historia reciente de la fiesta nacional del sol, puso en el centro de la escena a los jóvenes, a las jóvenes y a les jóvenes también. Y este ha sido uno de los aspectos destacados de este espectáculo, el de la diversidad, el de la integración, en lo que fue el corolario de un año difícil, el 2022 para los adolescentes, para los jóvenes, ha sido un año difícil. No podemos abstraernos de las situaciones que incluso llegaron a las primeras planas. Chicos, chicas que se quitaron la vida, por primera vez el Ministerio de Educación tuvo que parar el dictado de clases y sentar a toda la comunidad educativa, a las familias, a los docentes, a hablar acerca de qué les pasa, de qué les está pasando, de cuáles han sido las secuelas de la pandemia y mucho antes. Y la fiesta del sol es parte de esto, es parte de este reconocimiento y parte de haber puesto a los jóvenes en el centro de la escena. Con lenguaje que por ahí no ha sido para todos, con alguna temática que para algunos ha resultado demasiado alejada y con el aplauso y la ovación de quienes entendieron que se trataba esencialmente de eso, ¿no? Y que detrás de la era digital, de las pantallitas, del metaverso y todo esto, está el volver a conectarse de verdad. Ese es el sentido. La fiesta nacional del sol volvió después de dos años en que, sí, las autoridades van a decir, no, la fiesta nunca se fue porque en realidad tuvimos y la fuimos adaptando. Pero la realidad es que la fiesta en todo su esplendor, con cada una de sus postas, de sus partes, no se hacía desde el año 2020. Y volvió dos años después con la edición 2023 en que, bueno, tuvimos este costanera complejo ferial desbordado. Lo decíamos y lo reiteramos, si una conclusión queda de esta edición de la fiesta del sol es que la gente se ha apropiado de la fiesta, que la gente quiere la fiesta, que más que nunca se ha convertido en una fiesta popular de referencia de las más convocantes de todo el país, es rankeada a nivel nacional por la cantidad de tickets que corta, por la cantidad de asistentes que van. Con espectáculos de primerísimo nivel, con artistas de primer nivel a nivel nacional e internacional que han ofrecido esas postales de tribunas repletas, también con este gran espectáculo de cierre, con algunos cambios como haber finalmente eliminado la figura de la reina, y no solo de la reina, sino también de la embajadora. Y hay puntos suspensivos, porque la organización dijo que no era una decisión definitiva. Y hay, entiendo, un clamor por recuperar esa figura. Veremos qué se termina imponiendo. Son los tiempos que corren. Sí estuvo el concurso Forjando Caminos, y cuatro mujeres emprendedoras con proyectos solidarios que recibieron financiamiento, también avaladas popularmente. Y alguien por ahí decía en alguna red social, ¿y por qué una cosa es excluyente de la otra? ¿Por qué Forjando Caminos desplaza a las reinas o a las embajadoras? ¿O por qué las embajadoras y las reinas debieran desplazar a Forjando Caminos? ¿Por qué no? Las dos cosas. Serán cuestiones para seguir viendo. ¿Cómo? Los accesos para una fiesta que claramente va a ser cada vez más convocante. Y, bueno, ha habido esperas de dos horas y más para poder ingresar al predio en el auto. O también la conectividad, ¿no? Totalmente colapsada dentro del Costanera Complejo Ferial, producto de una demanda que claramente desbordó las previsiones. Lo cierto es que volvió la fiesta del sol que costó, porque el clima planteó un desafío adicional, porque, bueno, hubo que apretar fuerte los labios y tomar una decisión ingrata, pero necesaria, de aplazar el espectáculo final previsto originalmente para el sábado, hasta que finalmente se pudiera llevar a cabo este domingo con todo el esplendor, con todo el brillo y fundamentalmente con la expresión cultural más importante que tiene la provincia de San Juan y que claramente, la gente acaba de decirlo, debe ser política de Estado. Es nuestro título de etapa.